Denunciando la situación de ausencia de Estado de Derecho y dictadura que se vive en el Perú. La angustiante crisis que vive la República del Perú. Hay una nota muy interesante de Mario O'Donnell con el abogado de Pedro Castillo, que hace muy poquito era presidente y ahora está en la cárcel. La angustiante crisis que vive Perú, un país muy importante de América Latina, en el cual, durante la cual, a ver, primero el presidente intentó cerrar el Congreso, el Congreso lo destituyó, el presidente Pedro Castillo fue detenido y en ese contexto empezaron protestas y la vicepresidenta que asumió, Dina Boluarte, reprime las protestas y se producen 50 muertos. Hay discusiones sobre cuánto, en cuánto se adelantan las elecciones para salir de la crisis. Pero en el medio, el presidente electo que intentó cerrar el Congreso sigue detenido y hay gente que pide su liberación. María, vos hablaste con su abogado. Claro, el abogado Wilfredo Robles vino a Buenos Aires justamente para la cumbre de la CELAC, de la cual estábamos conversando en las conexiones, Ernesto, y aprovechamos para conversar con él respecto a cuál es la situación legal hoy de Pedro Castillo, que está alojado paradójicamente en la misma cárcel que Alberto Fujimori, ¿no? Estaba yéndose a asilarse en la Embajada Mexicana, ya lo tenía coordinado con Manuel López Obrador y en ese camino lo detienen. Según su abogado, y ahora lo vamos a escuchar, técnicamente él no termina de consumar lo que yo le pregunté que era un autogolpe y él dice que está mal llamarlo autogolpe. Estamos junto a su abogado, que estuvo por estos días en Buenos Aires, Wilfredo Robles. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos bien en Buenos Aires, denunciando la situación de ausencia de Estado de Derecho y dictadura que se vive en el Perú. Pero una dictadura siguió un procedimiento constitucional, digamos. Estando en funciones, Pedro Castillo intentó cerrar por decreto el Congreso y a partir de ahí se le está siguiendo un proceso judicial y la presidenta Dina Boluarte asumió en función del procedimiento que prevé la Constitución, ¿o no? La primera vez que en el Perú se acuña el término de autogolpe fue el 5 de abril del 1992. Si hacemos un paralelo vamos a encontrar que las características son totalmente distintas. Pero saliendo de Fujimori, cerrar el decreto, cerrar el Congreso en una República por decreto no es un procedimiento que esté previsto por la Constitución. Pero no existe ni siquiera decreto, solo existe una declamación. Él hace el anuncio y no llega a firmar el decreto, pero lo anuncia... No hay ni decreto firmado ni no firmado, menos publicado. Pero lo anuncia. Claro, un anuncio, digamos, una declamación. Anunciando que va a cerrar el Congreso. Claro, o sea, es bueno, me parece que los historiadores tienen un buen método, también el método comparativo, ¿no? Entonces, en el caso de Pedro Castillo se reduce a una declamación, a una manifestación ante cámaras sin decreto. No hay decreto. No llega a firmarlo. No, ni firmarlo, ni nada. No hay decreto. Porque para que haya un decreto, tendría que haber un Consejo de Ministros y aprobarse el Consejo de Ministros. No hubo un Consejo de Ministros. No, bueno, pero anunció lo que iba a hacer. Es que es el procedimiento. En el caso de Fujimori, sí hubo un decreto. No, pero no comparemos con... Está bien. Claro. Entonces, por eso le digo, es bueno hacer una comparación. Fujimori y Montesinos ya habían coordinado con las Fuerzas Armadas, tenían las tanques, las divisiones blindadas, de infantería, de paracaidistas. Sí, de hecho fue exitoso aquel autogolpe. Claro, pero en este caso, o sea, no hubo ni siquiera coordinaciones. Entonces, no es tanto... No es... Esa narrativa del autogolpe me parece que está tapando otra realidad. En realidad, el golpe vino desde el otro lado, desde la derecha, que no reconoció el triunfo de Pedro Castillo. Es decir, antes de que Pedro Castillo asumiera, empezó el golpe electoral, vino el golpe congresal con tres pedidos de vacancias sucesivos. Ninguno de los cuales prosperó. Los medios de comunicación diariamente, sostenidamente, presentaban portadas contra Pedro Castillo para demolerlo. Es decir, fue una coalición que hizo un golpe de largo aliento. Creo que va a dar bastante material para los politólogos. Pero suponiendo que Castillo haya enfrentado una oposición muy feroz, desde el día uno hubo tres intentos de vacancia, pero esos intentos de vacancia no funcionaron, las instituciones estaban funcionando. ¿Eso no justifica que el presidente de la República cierre por decreto un poder? No hay decreto. Bueno, lo anunció. Claro, por eso hay una declamación. Pero da la sensación de que más que víctima de un golpe, es víctima de su torpeza frente a una situación muy complicada, o de un intento de violentar la Constitución. Porque si usted me dice que no lo firmó, ¿para qué anuncia algo que...? Claro, y además que no hubo una génesis del decreto. No, está bien, pero ¿para qué...? No entiendo. Entonces, ¿la aparición pública no vale? No tendría validez. El presidente de la Nación va a la Cámara y dice, voy a cerrar el Congreso. Pero si no ha seguido un procedimiento, y como usted dice, usted imagina que hay un decreto, pero no existe un decreto. Y además, porque el término golpe o autogolpe ya no es ni siquiera una categoría jurídica, sino propia de los sociólogos políticos. Pero si no lo detenían, ¿cómo seguía la historia? Bueno, si no lo detenían y si el Congreso consideraba que él había generado alguna infracción con esa conducta a la Constitución, porque delito tampoco no es, y eso lo podemos explicar. Entonces, tenían que haber cumplido a las 3 de la tarde con el procedimiento de la tercera vacancia. Y como usted dice, hubo sucesivas vacancias, y la primera vacancia toma algunas carpetas fiscales de acusaciones de supuesta corrupción. Esa se cae, vuelven a tomar los mismos hechos y se pide una segunda vacancia. O sea, hechos que ya habían sido desestimados los reciclan en una segunda vacancia y en una tercera. Y finalmente, lo vacan el Congreso, ya no por el pedido, estos hechos los cambian y dicen, vamos a vacarlo por el discurso. Pero a ver, hace mucho tiempo que Perú tiene mucha inestabilidad, porque evidentemente además tiene un procedimiento por el cual las vacancias son relativamente más fáciles, con un sistema de partidos muy diezmado. ¿No es la primera víctima, Pedro Castillo, de la inestabilidad política reciente peruana? Bueno, sí, desde el 2016 en que la señora Keiko Fujimori, hija de un conocido dictador y de un conocido y verdadero golpista, logró una mayoría de 76 congresistas, con los cuales podía haber producido muchas leyes a favor de la sociedad, pero usó esa mayoría para socavar al presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, porque ella no aceptaba su derrota. Está bien, pero Kuczynski no cerró el Congreso en respuesta a eso. Ah, no cerró porque no hizo uso de su facultad, ¿no? Estaba, mientras escuchaba la entrevista, María estaba pensando, primero, del tremendo destino que tienen los presidentes peruanos, de Fujimori para aquí, el que no se suicidó cuando lo iba a buscar la policía, como elán García, se exilió, el que no se exilió fue preso, no hay ninguno que haya salido a una vida normal después de esto. No en la época reciente, ¿no? No desde Fujimori en adelante. Ahora, también pensaba cuál sería el destino de Castillo, porque Castillo está polarizando a la opinión pública, peruana, y hay una parte muy importante que lo respalda y otra que lo rechaza, pero está en el centro del debate, ¿no? Sí, sí, también un reclamo que excede la cuestión de Castillo en sí mismo y hay un malestar muy grande. También dirigió al Congreso peruano, ¿no? Es como que el negocio de que todos los presidentes vayan presos ha delegitiminado todo. Después de la tanda seguimos hablando con el abogado de Pedro Castillo, pero más específicamente sobre esto. ¿Cuál es el destino de Perú en medio de las protestas? Ahora, en América Latina no, a ver, hay grandes carreras que se crean a partir de que un presidente va preso. Perón, por ejemplo, en la Argentina. Chávez, por ejemplo, en Venezuela. Bueno, Lula tuvo preso, ¿no? Lula a su manera. ¿Cómo sería en este caso? ¿Qué va a pasar con Pedro Castillo, no? Y con sobre todo la inestabilidad tan grande que está mostrando el sistema político peruano con los pedidos de vacancias. Y si esto tiene que ver con que estaba dirigido particularmente a Castillo, pero no. Uno ve lo que pasa que tocó muy temprano que le pasara en el mandato de Pedro Castillo. Y de esto hablábamos con su abogado, con Wilfredo Robles. Ahora, hay una gran inestabilidad política, evidentemente, en Perú, de sucesivos presidentes que han terminado de esta manera. Mayor, pero ha generado un estallido social porque esta vez la población había... La población rural, sobre todo, había colocado en palacio de gobierno a un candidato totalmente atípico de lo que había sido el sistema político. Siempre habían sido políticos profesionales limeños por elección, porque en los 200 años de República, el mayor tiempo hemos sido gobernados por caudillos militares que, aprovechando de su mando de tropa, dan golpes de Estado. Y en los menores periodos por gobiernos elegidos. Pero siempre, digamos, la gran prensa promovía cuatro o cinco favoritos, ¿no? Y esos cuatro o cinco favoritos siempre estaban para favorecer los grandes intereses de grandes grupos económicos. Sí, de hecho, bueno, el surre es un poco, ¿no?, de donde vienen ahora todas las protestas. Ahora, ¿no le parece a usted que el problema de Castillo fue que comete un error muy serio? ¿Y que eso le cuesta a la presidencia? Bueno, de lo que yo he podido recoger sin violentar la relación de confidencialidad entre abogado-cliente, lo que yo veo es de que el presidente Castillo percibe y le llega la información de que, pese a que el día anterior se anunciaba que no existían los votos suficientes, él toma conocimiento que sí se va a producir la vacancia. Que habían decenas de congresistas... O sea, está bien, pero ante la posibilidad de que lo destituya, les corta el mandato. O sea, ¿y no le parece un error? Claro, es que él, al ver la situación ya considerada perdida, entonces recoge un clamor popular. Porque cuando él iba a las provincias, la gente le decía, Castillo, cierre el Congreso, cierre ese Congreso. Pero él era, más bien era como un tapón que contenía eso. O sea, socialmente, digamos, se ha hecho algo muy desatinado porque él trataba de contener eso. Entonces, ya viendo la situación perdida, él plantea el cierre de ese Congreso tan repudiado y es por eso que la gente reacciona, porque se da cuenta que le han hecho una jugada. Parece que la reacción da la sensación de que no es pro Castillo, algunos hay, por supuesto, sino que básicamente es un malestar con la situación general del Perú, lo que se expresa en las calles. Sí, pero no solo con la situación general del Perú. No solo eso, se esconde algo más profundo. Como le digo, es la primera vez que la población rural puede colocar a una persona que es como ellos. ¿Me entiende? O sea, que se sienten identificados con él. Y los ataques de la prensa y... Pero tuvo una enorme cantidad de dificultades a lo largo de la presidencia. De fuerte. Fue un cambiante, no lograba sostener ni un gabinete. Esas eran cosas de él, ¿no? Todos los funcionarios que se fueron del gabinete de Castillo relatan dificultades muy serias de gestión, digamos, del presidente, más allá de lo que usted describe. Sí, la prensa era muy crítica y muy escrutadora de sus ministros, pero ahora ha cambiado de línea y no se escruta a ninguno de los ministros de Dina Boluarte. Ninguno de los ministros de Castillo causó 65 muertes, más de 1.500 heridos. Humilló, el gobierno de Castillo nunca humilló a estudiantes colocándolos, enterrándoles la cara en el suelo. Bien. Pero nadie los cuestiona. O sea, la prensa cambió de pronto. ¿Y cambió por qué? Porque Castillo no quiso ceder a la gran prensa contratos millonarios de publicidad. Dina Boluarte acaba de hacerlo. Castillo cobró las deudas tributarias a grandes empresas y de eso no se habla. Castillo no quería renovar grandes contratos de extracción de recursos naturales. Parece que ese es el trasfondo. Y la gente, para la gente, digamos, esos cuestionamientos eran, obviamente, se aprovechaba para hacerle un cargamontón. O sea, ¿usted cree que gestionó bien la presidencia Castillo? ¿No le parece bueno cobrar las deudas tributarias de empresas que durante décadas hacían evasión tributaria? No, pero le estoy planteando las políticas puntuales. Le estoy diciendo que tuvo... Pero es un hecho positivo. ¿No le parece para un país que necesita ese dinero para cubrir situaciones de carencias sociales y económicas? A mí me parece bueno. O sea, no me parece que todo sea negativo porque se ha generado una narrativa... Respecto de cómo gestionó bien. Claro, o sea, incluso de Castillo Bruto, que Críptate el sombrero, Ignorante. Y eso ha resentido al sector popular rural. Porque justamente también lo que ven en sellos, nosotros lo hemos elegido y solo nosotros lo sacamos. ¡Gracias! ¡Gracias!